el papel de la Procuraduría de Ambiental y Ordenamiento Territorial la semana pasada, digo no solamente la semana pasada, varias veces, y ya hubo un cambio. ¿Qué nos puedes decir sobre ese cambio? Carina Padilla a la PAOT. Sí, muy buenas tardes Javier. A ti y a todos tus miles de cibervidentes y ciberescuchas. Mira, efectivamente aquí ya hay una muestra de la mano del señor gobernador, de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, hay una muestra de que pues él considera que Juan Pablo Luna Mercado pues ya era, como diría yo, un fósil, ¿no? Ya era una cosa rara ahí, que no debería estar ahí, y pues bienvenida Carina, ya leí su ficha, es una abogada preparada, tiene hasta un posgrado en España, ha sido diputada local, diputada federal, bueno, bueno, bueno. Tiene una carrera importante en la administración pública, inclusive fue hasta asesora del Congreso, imagínate. Bueno, entonces bienvenida esa abogada. Ya vi por ahí la fotografía, bueno, yo como ya tengo 64, bueno, pues para mí todos son jóvenes. Bienvenida la joven abogada, este, Carina Padilla Ávila. Voy a buscarla, voy a hablar con ella, ¿por qué? Pues porque tengo denuncias desde vos, desde el 7, imagínate, desde hace 11 años, la primera tanda, y luego tengo una segunda tanda del 2011, y tengo, ¡buf!, muchas denuncias, la última es hace como 3, casi 4, ya 4 años, contra Zapal. Denuncié al sistema, al poderosísimo Zapal, que tiene mucho dinero, pero no tiene vergüenza. O sea, Zapal tiene mucho dinero, cobra muy bien, pero lo que no tienen es vergüenza, porque los lodos residuales de sus plantas de tratamiento de aguas están tirados ahí enfrente, afuera, en un terreno. Y las nuevas normas, las nuevas reglas del juego, no permiten tirar lodos, aunque sean esos lodos, que son materia orgánica. Entonces, me deben los lodos, me deben 5 o 6 municipios que en tema de la basura, que el señor irresponsable, inepto, corrupto, igualito que Ricardo, ¿eh? Ahí se van dando, ahí se van dando entre Juan Pablo Lula Mercado y Ricardo de la Parra Baja, pues no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, son igualitos de corruptos, de gente que le hace daño al partido, le hace daño al gobierno, le hace daño al medio ambiente, le hace daño a la salud de los guanajuatenses. Por eso digo, bienvenida a Cadina Padilla Ávila. La voy a buscar, ya te platicaré. De acuerdo. Ahora, vamos a... Ahorita se está discutiendo mucho el tema del aeropuerto. Yo te voy a decir mi opinión muy personal. Yo conozco el sitio, yo fui hace un poco, hace como año y medio, ha sido como en enero, febrero del 17, en una visita oficial con la Conagua, nos llevaron a un grupo de veintitantos expertos que fuimos al aeropuerto, al nuevo aeropuerto internacional de México, ¿verdad? Y por supuesto que en aquel momento apenas estaban construyendo las pistas, ¿verdad? Vimos cómo es que la ingeniería que tiene este aeropuerto pues es la mejor del mundo, oílo bien, del mundo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente está en el lecho de un lago, el lago de Texcoco, el ex lago de Texcoco, diría yo, el ex lago. Acuérdate que cuando llegaron los españoles que nos vinieron a... Dicen que a conquistar. No, nos invadieron y nos mataron como si fuéramos... Bueno, eso de que la conquista... La fusión, dice don Octavio Paz, decía no. Es que no nos conquistaron. Fue una fusión. No, ¿qué fusión? ¿En qué ocho cuartos? O sea, vinieron y nos mataron a nuestras indias, a nuestros indios, nos quitaron a nuestros dioses que teníamos, nos pusieron la cruz a fuerza, a punta de sangre y de muerte. Y bueno, pues esos son los españoles que nos tocaron, ¿verdad? Yo hubiera querido que nos hubieran invadido los ingleses, ¿no? En vez de los españoles, ¿no? O los franceses, ¿no? Entonces, nomás que nos quedamos con los españolitos. Ni modo. Pero bueno, desde que llegaron los españoles han estado necios, necios, en secar el lago. Acuérdate que Huitzilopochtli, vamos a recordar la mitología azteca, él decía, Huitzilopochtli dijo, cuando salió de Ixtlán, allá enfrente de Tepic, en las costas de Nayarit, desde ahí caminó hasta acá, hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar, porque aquí fue donde encontró a un águila devorando a la serpiente en un nopal, ¿verdad? Bueno, digo, qué idea, ¿no? De Huitzilopochtli. Él fue el que nos trajo acá arriba. Entonces, esto era una ciudad, bueno, convivían en aquel tiempo los náhuatl, o los aztecas, convivían con el agua, con los ríos, con los lagos. ¿Me explico? Entonces, nosotros hubiéramos hecho una nueva Venecia. Diferente, ¿verdad? No como aquella que está en el mar, pero esta hubiera sido la ciudad de los lagos. Y nosotros pudimos haber convivido en un modelo en donde estuvieran los ríos y los lagos, pero los españoles dijeron, no, vámonos a secar todo, nada de agua. Órale. Entonces, tenemos 500 años, bueno, ya no sé si se dice 500, 500 años sacando el agua del Valle de México. Entonces, este proyecto, a mi juicio, a mi juicio, es mi opinión muy personal. Yo lo hubiera querido allá al norte, en Tizayuca, Hidalgo. Acuérdate que, a lo mejor tú estás muy chavo, Javier, tú no sabes la discusión del 2000, o si te acuerdas del 2000. ¿La discusión del 2000? Claro, del aeropuerto en el año 2000. Por supuesto. Un movimiento social. En aquel momento discutimos si era mejor Tizayuca, Hidalgo, que Texcoco. Sí. Claro, no era este sitio exactamente, era un poquito al lado, unos 5 kilómetros, moviéndonos hacia el sur... el sureste. Sí. De como está hoy. Pero por supuesto que, para mi opinión, muy personal, era mejor el Tizayuca. Pero bueno, el señor Enrique Peña Nieto dijo, no, aquí, aquí, en Texcoco, en el Estado de México, ya un poquito recorrido, o sea, movieron más de 5 kilómetros el tema, para que no hubiera problemas con ejidos, con terrenos ejidales, sino que fuera exclusivamente en terrenos federales, que es como está ahorita el aeropuerto. A pesar de eso, hay oposición. Porque ya ves cómo somos los mexicanos, mi querido Javier, ¿verdad? Nos oponemos a muchas cosas, pero en este caso, en este caso específico del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México, pues los que sabemos, los que conocemos el tema ambiental, ¿verdad? Los que sabemos todo lo que se ha hecho en materia de impacto ambiental, aquí tengo conmigo, te lo voy a enviar, por supuesto, tengo un resumen ejecutivo que acaba de enviarme, así fresquecito, nadie lo tiene, tú lo vas a tener en exclusiva, me lo acaba de enviar la Academia Mexicana de Impacto Ambiental Asociación Civil, de la cual soy socio fundador, tenemos 4, 4, 4, 4, va para 5 años, y la academia acaba de expedir un documento, un resumen, que habla del contexto, de lo que significa el aeropuerto, de cuáles son las preocupaciones, y de la opinión y la posición, la postura de la Academia Mexicana Ambiental, en donde hay, pues, los mejores, los mejores consultores, los mejores técnicos, los mejores biólogos, los mejores hidrobiólogos, en fin, los mejorcitos de México están aquí, en la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Entonces, este documento que habla del estudio, de la evaluación ambiental comparativa, el contexto ambiental de todo lo que significa, el esclavo de Texcoco, su regulación hidráulica, la evaluación de impacto ambiental, y el cambio de uso del suelo, y, por supuesto, el plan de acciones de monitoreo y conservación de aves, y, por supuesto, pues, también dan recomendaciones, ¿verdad?, en acceso a estudios, planes y programas, informes de cumplimiento, materiales de difusión, canales de participación pública, principio de Ecuador, que es un tema muy importante, que se rigen los proyectos de este tamaño, se deben regir por el principio número seis, de los principios de Ecuador, que son los mecanismos, debe haber, tiene que implementar un mecanismo eficiente, para recibir y facilitar, la resolución de las preocupaciones, y quejas relacionadas, con el desempeño ambiental y social del proyecto, particularmente, se debe atender a las comunidades afectadas, procurando resolver las quejas, con prontitud y sin represalias, también, hablan ellos de recomendaciones, de la rehabilitación de los humedales, las cláusulas de cumplimiento ambiental, ¿por qué? Porque hay todo un programa de supervisión ambiental, mi querido Javier, que lo está llevando a cabo, nada más y nada menos, el Instituto Politécnico Nacional, mi escuela, mi alma mater, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional de México, y la supervisión ambiental, que es una obligación, que está contemplada, en la ley federal, tenemos una ley federal, de impacto ambiental, ahí está el Instituto Politécnico Nacional, como la entidad, encargada de supervisar, ambientalmente el proyecto, ¿para qué? para dar una garantía de certidumbre, eficiencia, y eficacia ambiental del proyecto, o sea, en pocas palabras, lo que está diciendo, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, mi querido Javier, es que el proyecto, cumple, ahora bien, mis amigos, colegas de la UNAM, el doctor Córdoba, Omar Arellano, todos esos jóvenes, pues son chavalos, que son muy preparados, tienen doctorados, son la nueva generación, ellos están en contra, y dicen que se va a acabar, no nada más México, se va a acabar el planeta, por el aeropuerto, y no es cierto, ay, que van a desecar el lago de Texcoco, pues el lago de Texcoco, ya lo secamos desde hace mucho, había un lago, artificialmente, mantenido, es el labor Carrillo, pero nosotros, ya habíamos secado el lago, desde hace mucho, me explico, y todas las obras que hay, y todas las estrategias, que está planteando el proyecto, son precisamente, para darle, un carácter de vaso, regulador, de la lluvia, de toda la zona, y de toda la región, aledaña al aeropuerto, entonces, simplemente, lo que está diciendo, la Academia Mexicana, de Impacto Ambiental, es, que el proyecto, cumple, y está, planteado de acuerdo, con la normatividad ambiental, vigente, y por supuesto, pues que todo mundo, también tiene derecho a opinar, y estar en contra, pero de eso, a que tengan razón, hay un mundo de diferencia, mi querido Javier, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo, en la famosa consulta, ¿eh? ¿Por qué 583 municipios? ¿Quién los escogió? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no nos preguntan, a los 45 millones de pasajeros, que volamos? ¿Verdad? Nosotros somos los que volamos, los que volamos, o sea, si tú le vas a preguntar, a alguien allá en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, que jamás se van a subir a un avión, pues no tienes por qué preguntarles, qué opinan sobre el aeropuerto, me explico. Ahora bien, ¿qué va a salir más claro? Pues ya sabemos, cómo son las obras en México, mi querido Javier, o no sabemos. Claro. Ya sabemos que son al doble y al triple, ¿no? Bueno, pues eso ya, eso es una costumbre que tienen nuestros políticos, de que todo sale al doble y al triple. En todo caso, se persigue por otra vía, ¿no? Por eso. Pero decir que se va a acabar el planeta, que se va a acabar el Valle de México, y que va a venir la hecatombe, y que no es cierto. Y que se va a asumir, que no es cierto, se va a ir sumiendo, junto con el Valle de México. O sea, todo el valle, la megalópolis, se está hundiendo. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo el agua del subsuelo. Entonces, el aeropuerto simplemente, con una super ingeniería, la idea de Holanda, la mejor tecnología del mundo, está ya construida en las pistas, y se va a ir hundiendo, igual que como se va a hundir todo el Valle de México. Porque el mismo que quede arriba, y se hunda la ciudad. No, no, no. Se va a ir hundiendo, conforme se vaya hundiendo el Valle de México. Te voy a mandar estos documentos, mi querido Javier, en exclusiva para ti. Nadie los tiene, me los acaban de enviar hace un momento, y yo con mucho gusto te los voy a mandar a tu WhatsApp. Ya no me da tiempo, hay más, hay muchos parques, como por aquí hay muchos parques. Sí, sí, sí. Tengo mucho parques, pero ya no da tiempo. Mira, te prometo que la semana entrante hablamos de las normas de pilas, tenemos una nueva muy buena noticia, ya para terminar mi comentario, que es el catálogo de los lineamientos, que ya se publicó en el diario oficial de la Federación, en donde ahora ya podemos tener, ahora sí, la primera piedra, diría yo, de lo que significa la infraestructura que debe tener nuestro país para manejar adecuadamente las sustancias químicas. Todas esas sustancias con las que tenemos contacto y que son tóxicas, por supuesto. Pero, esto es apenas el inicio, este catálogo de lineamientos, es apenas la primera señal y a la salida, fíjate, a la salida de este gobierno sacan el famoso catálogo del lineamientos, que es algo muy sencillo, pero que es la base para empezar a hacer todo un sistema nacional para el registro nacional de sustancias químicas, a donde tienen que venir las propiedades, las características de cada sustancia química, pero sobre todo el riesgo a la salud y el riesgo al ecosistema de cada sustancia química, la tenemos que saber y la debemos tener un registro nacional y luego, yo diría, eso lo digo yo, después tendremos que hacer una nueva ley nacional de sustancias químicas. Vamos a ver si lo logramos con el nuevo gobierno, ojalá que este nuevo gobierno esté más receptivo y más interesado, ¿por qué? porque hay muchas muertes de niños por leucemia, de daños neurológicos, neurotóxicos a los niños, las mujeres se mueren de cáncer de seno, hay 11 millones de mexicanos con insuficiencia renal y más de 100 mil diagnosticados de cáncer y ya este año vamos a rebasar los 100 mil muertos de cáncer al año. De manera pues que bienvenida a esos lineamientos, seguiremos en los demás temas, mi querido Javier, la próxima semana, con mucho gusto abordamos el tema de la norma de pilas. Excelente, muy bien, no hay que dejarlo pasar. Ese es mi comentario. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Carlos Álvarez, con esta reflexión sobre el aeropuerto internacional de la ciudad